la sociedad. Y es por esta razón que estudiamos el enfoque de género. Dicho eso, y como introducción al... No sé qué hiciste. ¿Al cambiarme? Sí. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, llegamos al género neutro. El género neutro trata de un discurso que no da el género a las personas cuando tú estás hablando. Hay que hacerlo sensible. O sea, nuestro discurso ya no tiene que ser los chilenos tanto. Vamos a ver ejemplos más adelante. Y empezar a transformar el género, que no importe que cuando hablemos de ciertas situaciones no nos imaginemos, no sé, porque cuando hablamos de los chilenos, ya no digamos, los chilenos son sociables. Digamos, en Chile las personas son sociables. Entonces, ahí dejamos de aportar lo masculino a estas cosas. Entonces, la verdad es que, no sé por qué me falló la diapositiva, pero yo tenía... Aquí está. Para poder explicar esto y enfocarlo en el proceso constitucional en el que estamos, lo primero que voy a mencionar es el artículo 6 del proyecto de la Constitución. El artículo 6 nos dice que el Estado debe promover una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales, o sea, los términos que anteriormente ya hablaron nuestros colegas, participan en condiciones de igualdad sustantiva. Ahí está el tema, que sea igualdad sustantiva. ¿A qué se refiere? Si ustedes miran el dibujo aquí, que a mí me encanta porque siento que las gráficas de verdad nos dejan bien explicitado lo que estamos buscando. Eso es igualdad. Hay tres personas ahí con un cajón cada uno. Eso es igualdad. Eso es lo que tiene la actual Constitución. Una igualdad subsidiaria. ¿Qué es lo que se busca? Es una igualdad sustantiva. O sea que vamos a ayudar al que le falta y al que no le falta, la verdad, no le demos tanto. Pero igual vamos a proteger sus derechos. De igual manera. Entonces si se fijan en la foto, pasamos de uno para cada uno a darle dos al más pequeño, uno al medio, y el más grande en realidad no necesitaba cajón porque eso lo estaban dando. Y así los tres pueden disfrutar el partido. Entonces eso es el cambio gradual que busca el proyecto Constitución. ¿Y qué es lo bueno? Es que incluye a las disidencias sexuales y de expresión de género. Y ahí es donde a nosotros viene la importancia del proyecto Constitución, que por primera vez nos nombra. Existimos. Porque, como decía Oliver, las palabras generan realidad. Entonces ante esas faltas de realidad de no existir, hoy día estamos garantizados a nivel constitucional. Si es que gana la prueba, por supuesto. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. Siguiendo con el artículo 6, señala, el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos privados. Y también tenemos que dejar de entender la paridad como mitad y mitad. ¿Y cómo lo hace? Y adoptará las medidas de representación de personas de género diverso. O sea, también incluye al género distinto al macho y hembra, distinto a los femeninos, a los femeninos masculinos, a través de los mecanismos que establezca la ley. O sea, será materia de ley. Esto es un desafío para los legisladores. Y ahí también entramos a lo que explicaba anteriormente el paraguas de la no binario. O sea, dejamos de ser hombres versus mujeres. Tenemos que entrar todos. Todas las diversidades y disidencias. Y después, si me salto el artículo 10, que para mí es mi favorito, porque el artículo 10 del proyecto Constitución respalda la garantía de todas las familias y tipos de familia, que es mi caso particular, que soy mamá de un niño con otra mujer. Por lo tanto, mi hijo tiene dos mamás. Y hoy día, con la Constitución actual, mi hijo es de segunda categoría. Con el proyecto Constitución estaría resguardado a nivel constitucional. Bueno, el artículo 25, ¿por qué es tan importante mencionarlo? Vuelve a nombrar el tema de la igualdad sustantiva. O sea, de nuevo, no es un cajón para cada uno, sino que son los cajones que necesita cada uno y que el Estado puede aportar. En donde también señala, en su primer apartado de este artículo, la no discriminación. Y el Estado debe asegurar la igualdad de tratos y oportunidades. O sea, en perspectiva de género, la Constitución, el proyecto Constitución, la tiene. Y eso es muy importante, por lo menos para nosotros. Además, el Estado garantiza que todas las personas, su igualdad sustantiva se tienen que ir dando garantías de su reconocimiento. O sea, no solo van a estar reconocidas, sino que se tiene que garantizar que así sea. Es como ya así, los no binarios existen. No, no basta. Hay que aportar con acciones positivas que así lo permitan. Y en su tercer punto dice, el Estado asegura la igualdad de género para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. De nuevo estamos nombradas, de nuevo existimos. Estamos en el título. Por primera vez en la historia. Es más, esta es una de las constituciones y proyectos de constituciones en este aspecto innovadora a nivel mundial. Y eso igual es algo que debería orgullecernos. Y no andar no demandando por amor. Que no vamos a dejar de aprovechar la oportunidad de que el rechazo que por amor no demanda. No. O sea, no. La violencia se denuncia y punto. No tiene efecto. En ese sentido, les quiero mostrar. Esta es una noticia que saqué ayer de la prensa. Dice, 200 líderes y figuras internacionales piden a los chilenos aprobar la nueva constitución. Y ahí yo digo, y le piden solo a los chilenos. Las chilenas no votamos. Los no binarios no votan. Entonces, las palabras, el lenguaje genera realidades. Las mujeres obtuvieron su derecho a voto hace varios años atrás. Pero constantemente tenemos que estar recordando que tenemos ese derecho. Y lo debemos haber tenido siempre. Entonces, ¿por qué las noticias lo excluyen? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Cómo podríamos cambiar este titular? Hay personas que ya me han escuchado hablar de este tema. Yo sé que se les puede ocurrir una manera de reactar de nuevo a este titular sin excluir. ¿Quién se atreve? Yo veo al Ignacio ahí pensando. Podría ser, 200 líderes y figuras internacionales piden a las personas que viven en Chile aprobar la nueva constitución. Muy bien. Muy bien. Y ahí volvemos a existir otra vez. El lenguaje construye realidades. Otra noticia de pleno invierno. Ahí se me pasé. Esta noticia un poco más antigua de junio. Me dice, ¿cómo distinguir el virus sincicial del COVID-19 en niños? Entonces, las niñas no se enferman. Las niñas somos poderosas. No nos enfermamos. Las niñas pequeñas, de menos de un año, de otro año, no se enferman. Porque son mujeres. Solo los niños se enferman. También está mal. Aquí no va, aquí podría decir la infancia. O la niñez. O las personas entre tal y tal edad. Es un poquito más largo. Pero deja de invisibilizar los otros géneros. Por eso es importante el género neutro. Pero el género neutro va muy de la mano con cambiar también la cultura. Porque, por ejemplo, en el proyecto de constitución, está escrito como la presidenta y el presidente. La diputada, el diputado. Está todo en doble. Primero la mujer y después el hombre. Cuando se habla de lenguaje inclusivo, y muchas personas hablan del uso de la E, la E, como mal piensan algunos, la E no reemplaza la A y la O. La E es un nuevo género. Por lo tanto, si tú vas a nombrar la E, tienes que nombrar la A y la O antes, o después, en el orden que quieras. Da lo mismo. Por un tema de importancia podrías decir le presidente, la presidenta, el presidente. Como para darle una visibilidad, como lo es la sigla LGBT. O a más, que se puso la L primero por un tema también de enfoque de género con lo femenino. O sea, con el lembra. En ese sentido, escuchamos a un convencional que, a Gaspar Domínguez, que nos explicaba que él era de la idea de poner el proyecto de la Constitución en género neutro. Pero ponerlo en género neutro, en una cultura donde todo lo vemos masculino, seguía invisibilizando. Entonces, por eso se optó por escribirlo así. Entonces, va a ser así o redundante. Por eso es importante que el género neutro vaya de la mano con cambiar nuestra mente. Con abrirnos en este espectro. La pandemia y la inflación. ¿Cómo abrió la dieta de los chilenos? O sea, solo el hombre engorda. Las mujeres quedan morragias como siempre. Es lo mismo. Es como el lenguaje genera realidades. Y estos son titulares. Es cosa que ustedes colocan noticias en Google y coloquen los chilenos. O coloquen los hombres, por ejemplo. Es un ejercicio como hay que ir actualizando la charla. La verdad que siempre encuentro titulares. El día que no encuentre, me voy a poner contento. No sé si eso lo logré antes de jubilarme. Y aquí también habla cuántos son los chilenos. Somos 19 o 20 millones. De nuevo, cuántos son los chilenos. ¿El censo no habla de las chilenas? La verdad es que sí. Sí habla de las mujeres. Pero no habla de los nominarios, por ejemplo. O no habla de los agéneros. Entonces, de nuevo, no existen. Otra vez, luchando constantemente por existir. Bueno, y en el censo tampoco se pregunta... No, está el último censo. Si no estabas con una pareja, no quedabas identificado como dentro de las diversidades o disidencias sexuales. Porque si era una persona lesbiana, homosexual, pansexual, soltero, le iban a preguntar con cuánto vive la casa, listo. ¿Con quién estás? Con nadie. Entonces, no quedaba dentro de la estadística de la diversidad. Por lo tanto, no es fiable ese número. No representa realmente cuántas personas somos de las diversidades y disidencias sexuales vivían en Chile. En la práctica, entonces tenemos que empezar a hacer cambios. Y dejar de usar... Lo primero es no usar lo femenino para dar posesión. Por ejemplo, no vamos a volver a decir la mujer de Pedro, la esposa de Pedro. Esa mujer, esa esposa tiene nombre. Trátenla por el nombre. Y ahí ya rompemos con el tema de la posesión a los femeninos. No usar frases por estereotipos a roles tradicionales. Por ejemplo, son tan afeminados los maricones. Eso no está bien. Y ya lo vimos. Puede ser perfectamente afeminado un hombre hetero. Sobre todo con las nuevas masculinidades. Y los que se atreven a hacerlo, los aplaudo. Porque aportan a esto de la nueva masculinidad. También a mí me genera mucho ruido esto de las nuevas masculinidades. Porque las nuevas femeninas... ¿Existe lo nuevo femenino? Y la respuesta es que sí. Porque antes las mujeres se vestían de vestido. Que las mujeres se atrevieran a empezar a usar pantalón. O cuando las mujeres se visten de manera formal y usan un blazer, lo que están haciendo es imitando el terno del hombre. Esas fueron nuestras nuevas feminidades. El parecernos a los hombres. Entonces también ahí hay un rol social que cuestionarnos. Y claro, las nuevas masculinidades finalmente es hacer lo que hicieron las mujeres antes, pero a la inversa. Lo otro es no usar lo masculino como universal. Y siempre se habla del origen del hombre. Todo libro o atlas universal es como el origen del hombre. Dejemos de hablar del origen del hombre y hablemos del origen del universo. Y punto. No le demos a lo masculino tanta importancia. O sea, tampoco lo son tanto. También estamos aquí. Y lo otro es evitar el silencio. Esta cuesta. Lo digo incluso una misma le cuesta. Porque, por ejemplo, estamos aquí mismo en el auditorio y llamemos a los alumnos a entrar. Y vienen alumnas y entran. Eso es silenciar. Eso es seguir aportando este rol masculino a la universidad porque las mujeres también van a entrar. Y solo están llamando a los alumnos. ¿Qué es lo que debiéramos decir las mujeres? Yo soy alumna. Voy a entrar. Y dar a conocer nuestro género. O nuestra expresión de género. Si hay una persona no binaria que también lo haga. Yo soy no binario. Voy a entrar igual. A veces ni siquiera pedir permiso. Pero diciendo que son distintos. El silencio también ha aportado mucho a esto. Y una misma cae en esas cosas. Y lo otro es dejar de asumir que lo normal responde a estereotipos heteropatriarcales. Y aquí hay algunos ejemplos. Como por ejemplo, oh, tu hija es trans. No, la mía es normal. No sé por qué es normal a la niña que no es trans. Eso no es normal. Toda mi vida, escuchando. Yo creo que las disidencias es como ¿Cuáles son tus cosas más frecuentes? Ah, no es normal. Que uno se lo... A veces, lamentablemente, hay personas que se lo terminan creyendo. Y esas son las causas principales de tantos problemas en la salud mental de niños y adolescentes. ¿Quién hace de mujer? Es bastante frecuente que te pregunten cuando... Y creen que son inofensivos. Que son preguntas que... No la hagan. No corresponde. Preguntar quién hace de mujer es como ¿Alguna vez tú te has preguntado si los palitos chinos, ¿Cuál de los dos hace de tenedor? No. Entonces, en una pareja de dos mujeres o de hombres no le preguntes quién hace de mujer. No se te nota. Es como... Y te lo dicen como un piropo. Oh, no se te nota. Es como, ¿Y aquí se me tiene que notar? Esa es... Yo, mujer lesbiana, me tengo que poner una camisa cuadrillez de leñera, unos toto grandes y caminar así, muy tosca. Y no maquillarme y no salarlos. No, eso no va. Y son cosas inofensivas. Es como que te lo dicen y todo. Ya llega un punto que no decís nada, pero no lo hagan. Si se hacen conciencia de estas cosas, no. Igual que, ¿Cómo puedes estar tan segura si nunca lo has hecho con alguien de sexo? En mi caso, si nunca lo has hecho con un hombre o nunca lo has hecho con una mujer, ¿Cómo sabes que eres gay? No tengo que hacerlo. ¿Acaso tú lo hiciste con otra mujer para saber que no eras lesbiana? No. Son muy femeninas las dos. Qué bueno que pasen por amigas, es más seguro. Yo lo escuché, incluso de mi familia. Yo sé que lo dicen como desde el cariño, de la comprensión. Pero son estereotipos que van fortaleciendo todos estos problemas de género que tantos hemos hablado. O que gay más masculino, hasta juega a la pelota. Los gays y los maricas no juegan a la pelota. Están en la peluquería maquillándose. Entonces esas cosas que hay que... Y esta a mí me molesta mucho porque dice Oye, no se te nota. Estás más rica que una mujer normal. Haciendo alusión a que se lo están diciendo a una mujer trans. Y normal. Más rica que una mujer normal. O sea, eso es muy entropatriarcal. Entonces tenemos que empezar a hacer estos cambios de a poco, de manera gradual. Aquí hay varias cosas que se dicen y que está el recomendado. Por ejemplo, cuando uno no tiene salud, todo es más fácil. O sea, más difícil. Cambiarlo como cuando alguien no tiene salud. Y ahí ya dejas de darle género a la palabra. A ver, buscamos otra. Muchos dudan si votarán o no. Bueno, ahora el voto es obligatorio. Bueno, muchas personas dudan si votarán o no. La mayoría duda si votará o no. Hay maneras de hablar y hay tips en el lenguaje para dejar de dar lo masculino a lo general. Porque lo masculino no es lo general. De hecho, es lo que estamos tratando de romper hoy día. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, los estudiantes no podrán recibir visitas femeninas en los dormitorios. No se permiten visitas. Punto. Es como, los estudiantes no pueden recibir visitas femeninas. Es como, raro. Mejor coloquen, no se permiten visitas. Punto. Y no damos estereotipos a los grupos. Indiferentes sean sus géneros. Los habitantes, los, nunca están conformes con el transporte. ¿Cómo lo podemos transformar? Nunca se está conforme con el transporte. Como eliminar un poco esto. Los artículos. Y empezar a usar más genéricos. La verdad es que, cuando yo empecé a aprender el tema del lenguaje neutro, que ya expliqué la diferencia con el inclusivo, que el inclusivo es aumentar una más, es de que una mujer lesbiana, que pololea, no sé, tiene su pareja, es experta en ocultar el género de la pareja. Y eso te hace que sea más fácil este tema. Bueno, es muy, es heavy, porque me acuerdo que yo ya, en la universidad era, no sé, muy visible y todo, pero en el trabajo viví una situación en la que me volví a enclosar. Porque si en el trabajo se enteraban que era lesbiana, como que, bueno. En fin, entonces cuando me preguntaban, oye, Carlita, ¿y su pololo va a venir? O va, no sé, pues va a venir todo. Y me decían, no, es que la timidez es la principal de su característica. Y ahí que le queda a ello, a la imaginación, ¿quién es o no es mi pareja? Y decir pareja también es muy de la comunidad. Entonces tampoco decía pareja, era como, no, su característica es la timidez, pero ahí, pega. Entonces, o en vez de decir, bueno, también da la coincidencia que mi esposa se llama Fernanda, entonces en vez de decir la feña, yo decía, no, feña, no, es súper, no, la pesadad está encima. Es como que, de verdad que uno puede hablar y no nos cuesta tanto. Bueno, ese era un tip nomás, de por qué a nosotros no nos cuesta tanto. Bueno, aquí hay algunos genéricos, como las noticias, usan mucho los chilenos, podrían empezar a hablar de la niñez, de la población, la ciudadanía, el personal, en vez de hablar de los trabajadores, la juventud, en vez de decir los jóvenes. Y el más importante, empecemos a hablar de la humanidad, del origen de la humanidad, no del hombre. O si Dios es hombre. Claro, como dijo los prisioneros, porque Dios así lo quiso, que Dios también es hombre. Bueno, aquí les tengo un ejercicio, en realidad es un video, que creo que el 90% del auditorio lo ha visto, pero aún así, dada el tiempo, me se los voy a contar, y ustedes me van a decir lo que piensan, entonces. O me van a rememorar cuando lo escucharon, porque varios lo han visto. Este es un papá con su hijo en una carretera, tienen un accidente muy grave, ambos que el niño queda muy mal, el papá muere en el accidente, entonces para poder atender al niño, llaman a una eminencia médica, para que lo atienda a la brevedad. Cuando llega la persona, dice no lo puedo atender, es mi hijo. ¿Cómo pasa esto? ¿Qué creen ustedes que pasó? Yo sé que los que los han visto, se están riendo, porque saben lo que pasó. Entonces, ¿ustedes conocían el acertijo? Ya, ¿viste? Entonces, ¿quién no conocía el acertijo? ¿Cómo es posible esto? Bueno, la gracia de este video, es de que salen personas que quedan así como, ¿pero cómo es esto posible? Es que era un cura, es que era un papá, es que no, el papá en realidad era un cura, entonces el médico, y se dan una vuelta, es como, no, no puede ser, o lo dice, era que son dos papás, está súper bien, estás dentro del espectro diverso, por lo tanto pensaste que eran dos papás, pero en realidad la eminencia médica es una mujer, nunca se dijo el doctor, se dijo la eminencia médica, entonces nuestro cerebro, como culturalmente hemos crecido, que las eminencias médicas, las relacionamos a hombre, entonces automáticamente pensamos, que la eminencia médica, no pudo llegar a atender al hijo, porque, ¿pero cómo si era el papá que había muerto? Alguno no se resucitó, entonces esa transformación, es la que hoy día estamos nosotras como sociedad, dejar de asimilar ciertos roles y patrones en la sociedad, a ciertos géneros, las matronas no son solo mujeres, también hay hombres, las grandes eminencias médicas, no son solo hombres, también son mujeres, las grandes científicas, las grandes doctoras en física, también hay mujeres, pero ese es un espacio, que debemos ir peleando, de la mano, con las disidencias y diversidades sexuales, porque también, que un hombre heterosexual, se tiña el pelo rosado, también genera conflicto, o se pinte las uñas, es como, pero no, es eso de maricones, por Dios, hay personas homosexuales, que no se pintan las uñas, conozco muchas, entonces, hay que empezar a cambiar, nuestra vivencia, ponernos estos anteojos, de la diversidad, y empezar a ver distinto, lo que está realmente pasando, y en el contexto actual, de Chile, con un proyecto de constitución, tan lleno de mentiras, es responsabilidad, de todas nosotras, lamentablemente, luchar contra esas mentiras, y por sobre todo, con mensajes de odio, como lo que pasó ahora, en la televisión, donde, no demandó, que en realidad, sí lo hizo, no demandó por amor, o sea, la colusión fue por amor, la colusión de los pollos, fue por amor, todo fue por amor, dejar de romantizar las cosas, que un niño camine, diez kilómetros a su escuela, eso no es romántico, eso no es esfuerzo, eso es injusticia, el que cada uno tenga, es más, esa foto, que mostramos al principio, de los tres cajones, hoy día, la realidad, es que ese hombre, probablemente tenga cuatro cajones, y los dos no tengan nada, eso es Chile hoy día, y esperamos que con el proyecto, constitución, de la mano con las diversidades, y ciencias sexuales, y de la paridad, y el enfoque de género, podamos cambiar nuestro país, pero para eso, hoy quiero votar a prueba, esa es mi presentación, muchas gracias, ¿Algunas dudas? Sí, perdón, como que ya, me voy, salto el micrófono, ¿Tiene alguna consulta? ¿Tiene alguna batería? ¿No? Tengo una reflexión, sí, Sí, mejor todavía, con la propiedad, y con el sentido, porque cuando uno dice, mi pareja, y lo que es en el ejemplo, pareja es un par, y mi propiedad, entonces, también debieran transformar, el lenguaje, en la realidad, de somos pareja con, sí, si no estamos, también ahí, como interseccionando, otras dominaciones, obviamente, es como, o darle nombre, tratar a la persona, por su nombre, por sus artículos, preguntar los artículos, me ha pasado, que me preguntan, si no, es que uno ve, porque confunde, que como se viste, que tiene las uñas pintadas, entonces, no sé si es él o ella, porque de verdad, hay personas de género fluido, que yo admiro su capacidad, de representar a ambos géneros, es de verdad, es impresionante, y la gente, es como, no sé qué hacer, y recuerdo, en un diplomado, que yo hice, que la profe decía, yo no sé qué hacer, y fue como, profe, pregunte, si no hay maldad, diga, oye, ¿cuáles son tus artículos? o, ¿cómo quieres que te diga? dentro de, así como naturalmente, preguntas, a qué te dedicas, cuál es tu profesión, también está, cuáles son tus artículos, siempre con respeto, no hay problema, uno tiene que usarlo, y la verdad, es que da resultado, y te dejáis de esas miradas, o como que seguís, y tú, ¿cómo les digo? él, ella, ella, y ahí también entramos a otro tema, cuando uno habla como de la pareja, también tenemos otro tipo de diversidad, de ciencia, que es el poliamor, muy pocas personas hablan del poliamor, o de la importancia que tienen, las relaciones, sexo afectivas, con más de una persona, que con respeto, con valores, con amor, y con valentía, también se puede ser, de, de ese tipo de diversidad, y es de la que menos se habla, por lo mismo, porque es como, no, son infieles, no, a ver, si las personas tienen acuerdos, tienen reglas, y esas reglas se respetan, entonces, ¿por qué el poliamor está mal? Si todos los que están en ese juego, entienden las reglas del juego, también es una disidencia sexual, también hay que hablar de ella, dejar de ser tabú, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Quién me asiste aquí? Yo te ayudo. Porque voy a enlazarme con el Rode. Gracias, Carla. Podríamos dejar de... ¿Me transmitir? Sí. Ya. Para que se me cargue el teléfono, en verdad. No. ¿Y cómo lo grabamos? Sí, compártelo. Rodrigo, ¿estás ahí? Hola a todos, aquí estoy. Ya. ¿Recuperaste la conexión? No, estoy en el trauma de las presentaciones digitales, en que en mi edificio cortaron la conexión, pero mi teléfono me está acompañando en este momento, así que voy a ir prendiendo velitas para no caerme. Ya. ¿Le doy? Si tengo que hacerte host. No, ¿Puedo compartir pantalla? Y está grabando ya. ¿Puedes compartir y está grabando entonces? Sí. Ya. ¿Me dices cualquier cosa si necesitas cambiar de pantalla o algo ya? Pero esa la compartí yo igual, por si acaso. La puedo ver. Ya, voy a apagar el video para que se vea la... Y por el tema de la conexión, tú y yo. Súper. Sí, hasta el momento, bueno, agradecerles a todos por asistir, y también que bueno que esta jornada es como muy integral, partimos de los conceptos, vimos también el tema del lenguaje neutro, que ambas presentaciones fueron muy interesantes, así que también agradecerles por el espacio, por seguir aprendiendo, una persona como activista jamás deja de aprender, así que es muy importante que se abran esos espacios, y también gracias a la facultad, a los profes, por abrir estos espacios también en la academia, que hace mucha falta. Bueno, yo me presento, mi nombre es Rodri, Rodrigo Mallea, de profesión soy abogada, soy una persona nominaria, ocupo pronombres neutros, y en este momento soy asesor legislativo en el Congreso, pero me dedico principalmente a la investigación en derechos humanos a nivel profesional. ¿Ya? Y junto a Oliver, vamos a exponer hoy día respecto a temas de legislación LGBT, como un recorrido, por así decirlo, medio histórico, y también hablar derechamente de la propuesta de la nueva constitución, qué es lo que dice, qué es lo que no dice, y cómo se logró gestar estos articulillos. ¿Ya? Así que cualquier cosa, yo en este momento por tema de conexión no les veo, estoy tratando, estoy con mi cámara prendida, no sé si se ve, porque hasta el momento estoy bien, pero si pasa cualquier cosa, me avisa, ¿ya? No tengo ningún problema en repetir, o si me tengo que cambiar el celu, no sé. Sí, sí se ve. Eso. Súper. Ya. Entonces partimos ya de lo más histórico posible, que se pueda hablar de estos temas inclusive en la Biblia, imagínense. sabemos que, como lo vimos en las presentaciones anteriores, son cuestiones que no se inventaron ahora con la rueda ni con la industria, la diversidad sexual ha existido en toda nuestra historia, lo que no ha existido son personas que cuenten nuestras historias y que la escriban, ¿cierto? Y por el contrario se ha invisibilizado y ocultado. Entonces acá hay unos antecedentes que tenemos para ustedes, por ejemplo, en la misma Biblia que dicen frases como que las relaciones, ¿cierto? Son hombres usando naturalmente a las mujeres y ya es conflictivo en demasiados sentidos y cometiendo hechos vergonzosos, o sea, otro calificativo, de hombres con hombres y siendo castigados, ¿cierto? O, por ejemplo, que como a propósito de la herencia, ¿cierto? del reino de Dios no es para afeminados ni para homosexuales, a propósito también de lo que hablamos antes de los roles y estereotipos de género. Ya, entonces, efectivamente hay una tradición que se va construyendo también a nivel de, por así decirlo, los distintos dispositivos, ¿cierto? de socialización, de creencia, la religión, por cierto, es uno de ellos y que va permeando en lo social. Ya las leyes no nacen de nada ni se aplican para nada. Por ejemplo, más recientemente podemos hablar de lo que fue el código penal en el que durante nuestra historia como país pero también en el mundo han habido muchas leyes que son derechamente homofóbicas y discriminatorias en que lo que se hace es penalizar cualquier expresión, acto o hecho que sea respectivo a una relación homosexual, ¿cierto? no solamente con las faltas de la legislación sino como decir si pasan estos hechos homosexuales hay un castigo, hay una sanción. Entonces justamente tenemos por acción y omisión un sistema jurídico que nos ha abandonado también en nuestra historia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estos antecedentes que dice relación con, por un lado, las revueltas y protestas que han habido en el mundo, la primera que se documenta pero de seguro no es la primera es esta revolta de Stonewall que sucede en Estados Unidos principalmente por compañeras trans, travestis, negras que se rebelan ¿cierto? frente al poder exigiendo igualdad de derechos y el fin al abuso policial que son justamente las consignas que también se levantan en la primera protesta homosexual en Chile ¿cierto? que fue un poquito antes de la dictadura en el que también se exigían derechos igualitarios sobre todo en ese momento lo que más se documenta es que se exigía el mismo derecho a poder casarse ¿ya? y por supuesto también el fin al abuso policial que es una institución que lamentablemente no ha estado ¿cierto? por la protección de los derechos LGBT y en nuestro código penal tenemos el recorrido del 365 que son todos esos artículos alrededor de ese número que penalizan estuvo previolación etcétera y acá había un artículo muy particular que penalizaba ¿cierto? las relaciones de forma más gravosa para personas homosexuales o sea por ejemplo cuando hay una persona bueno acá podemos ver las distintas formas que tomó esto en en 1972 ¿cierto? cuando se cometiera el delito existiendo fuerza intimidación o privación razón en su sentido se sancionará con presidio menor en su grado máximo presidio mayor en su grado medio de 3 a 15 años ¿cierto? esto es preocupante porque se ha generado un un delito que es primero particular hacia personas homosexuales y en segundo lugar que tiene una condena más gravosa que si no lo fuera ¿ya? más allá ¿cierto? de las edades ¿cierto? incluso cuando se discutió en el congreso que fue una discusión me perdonarán el chileno pero fue ridícula la discusión en el congreso ya les voy a contar qué fue lo que pasó pero muchas personas decían como acá hay una discriminación incluso a la inversa porque las mujeres no están contempladas en este tipo especial solamente los hombres homosexuales entonces finalmente hay una una discriminación por todo por todo sentido en paralelo ¿cierto? a estas revueltas y en paralelo a lo que se llama el proceso de despatologización de la homosexualidad es decir que deje de ser considerada una enfermedad ¿ya? porque serán como por así decirlo un círculo no virtuoso ¿cierto? pero sí complementario en decir como ah son enfermos entonces está prohibido entonces lo castigo ah y lo castigo porque son enfermos ¿cierto? entonces hay como que se retroalimentaban sucesivamente los argumentos todos sesgados todos discriminatorios para decir por qué es malo ser homosexual entonces la despatologización también es un avance muy grande porque ayuda ¿cierto? a la despenalización despatologizar dejar de pensar que son enfermedades y despenalizar dejar de pensar que son delitos ¿ya? entonces efectivamente se elimina ¿cierto? a nivel internacional en 1990 y también otros países se han ido sumando a nivel local aún hay muchas leyes que son homofóbicas y también en nuestro país actualmente se discutió hace poco la posibilidad de derogar este artículo que generaba este tipo penal adicional para hombres homosexuales que tuvieran relaciones con hombres homosexuales entre 14 y 18 años ¿ya? y lo que se intentó hacer en el Congreso era presentar un proyecto independiente pero además se agregó a una ley que protege la infancia ¿ya? se agregó esto yo diría que como hace un par de semanas y de hecho se aprobó que se derogara el artículo 365 del Código Penal chileno no sin lo que se llama una reserva de constitucionalidad por parte si no me equivoco del diputado Johannes Kaiser que es del Partido Republicano es decir una persona que no se alinea mucho con la diversidad sexual que digamos y eso quiere decir que si bien está derogado va a tener que ser revisado por el Tribunal Constitucional ¿ya? gracias Constitución Actual por favor conceder entonces esa fue una de las iniciativas pero también habían proyectos independientes para terminar con la discriminación ya que fue lamentablemente para variar trámites muy lentos y no sin altos y bajos acá también para que ustedes vean registros históricos de lo que fue efectivamente una trayectoria de nuestra historia de una persecución que ya les dije a nivel jurídico pero también a nivel social en cómo se criminalizaba la homosexualidad y de hecho era algo muy explícito porque esto no son solamente lo que hoy día se minimiza pero que no es poco ¿cierto? como las burlas o no es un pelambre por así decirlo es como los periódicos de la época que se referían a los homosexuales ¿ya? un grupo de degenerados sorprendidos en Valparaíso sorprendidos porque finalmente no eran visibles gracias a este sistema que perseguía pero también sorprendidos porque está mal ¿cierto? los pillamos infragantes y lo mismo los degenerados con trajes de mujer y ya vimos con la presentación anterior paréntesis en todo es degenerado degenerado y degenerado ¿cierto? habla mucho de la degeneración y ya vimos en la presentación anterior que la ropa ¿cierto? las actitudes no tienen género ¿ya? estas también son portadas históricas de la época y son yo creo imágenes que se han reproducido mucho más ¿cierto? las portadas hacen referencia a la herencia que tenemos en Chile de lo que nos dejó la primera protesta homosexual están hablando de los raros ¿cierto? colipatos como que también hay una diversificación del lenguaje ofensivo a propósito también de lo que hablaban entre las presentaciones de cómo nos denominamos y que en Estados Unidos o en otros países todavía decir queer es un insulto y aquí también se usa ¿cierto? un lenguaje chilense por así decirlo para ridiculizarnos y lo importante de la lección que dejan estas portadas es que no solamente hubo una discriminación sobre la cual se protestaba ¿cierto? la discriminación policial sino que también el sistema jurídico que ya lo vimos pero también los medios de comunicación fueron cómplices de lo que fue todo el trayecto pre-durante e incluso post-dictadora en Chile para criminalizar y discriminar a la población homosexual ¿ya? de ese trayecto al día de hoy hemos tenido algunos avances legislativos ¿ya? eso lo queremos dejar súper en claro sin embargo son proyectos diría todos que se encuentran también en reforma o sea ya queremos mejorar aún más nuestro sistema jurídico y que también jamás va a ser suficiente la posibilidad de que haya una sola ley que corrija todo nuestro ordenamiento jurídico o que un par de leyes corrijan todo el problema de discriminación en la sociedad ¿ya? se hablan siempre de medidas que promuevan derechos que eduquen a la población y que sean integrales y esto aporta un granito de arena pero tiene que ir acompañado de muchas otras acciones públicas y privadas para terminar con la discriminación pero esta ley que es muy importante es la ley que se llama Ley Zamudio la ley anti discriminación y que dice relación con el caso de Daniel Zamudio que fue un caso muy mediático del año 2012 en paralelo a que Chile es condenado por el caso Atala Rifo e hijas de una jueza lesbiana que no fue permitida por el Estado de Chile ser madre y en este caso sucede que hay una persona Daniel que es víctima de un alevoso ataque que califica como un crimen de odio es decir un ataque en razón de ser homosexual ¿ya? y lamentablemente ese ataque nos quita ¿cierto? a Daniel y por la acción de las organizaciones que también es importante no por el regalo ni por la gratitud de nadie sino por la acción de incidencia de presión y de articulación de las organizaciones sociales hoy día tenemos esta ley la ley Zamudio que establece medidas contra la discriminación y lo que busca hacer principalmente es hacerse cargo de un problema en nuestro sistema jurídico que es el acceso a la justicia hoy día la discriminación tiene la imposibilidad de ser probada con los mismos medios que otras cuestiones porque si a alguien le va a pegar un golpe o una agresión física a una persona por ser homosexual no se lo deja por escrito ¿cierto? o no le pide a otro que lo grabe para enviarlo a tribunales ¿cierto? es una cuestión que sucede de forma muy circunstanciada y que lamentablemente no siempre es fácil documentarlo o certificarlo ¿cierto? entonces acá se establece a lo menos un procedimiento que tiene de característica un poco más accesible más abreviado y que da ciertas a mi juicio limitadas facilidades probatorias cuando corresponde que una persona pruebe que fue discriminada pero también cuando una persona tiene que probar que no discriminó ¿ya? eso es un gran avance y es uno de los primeros cuerpos normativos en incorporar el concepto de discriminación ya el concepto de discriminación bien aparejado de lo que es la discriminación hereditaria cuestión que hoy día está en cuestión ¿cierto? que dice toda distinción exclusión o restricción que carezca de justificación razonable exceptuada por agentes de estado particulares y que prive perturbe o amenace el ejercicio de los derechos establecido en la constitución o los tratados internacionales ratificados en Chile ¿cierto? y da además en primer lugar esta definición y la prohibición de discriminación de además lo que se llama un catálogo de categorías que pueden ser sospechosas de discriminación ya o también se habla de grupos vulnerables de grupos de especial protección o de grupos ciertos que poseen algún tipo de desigualdad estructural gracias a este sistema ya entonces se hablan de motivos como raza etnia nacionalidad situación socioeconómica idioma ideología o opinión política la religión o creencia sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ella el sexo la maternidad la actancia materna amantamamiento orientación sexual identidad y expresión de género estado civil edad filiación apariencia personal y enfermedad o discapacidad y esto igual es importante para que ustedes vean que el concepto de discriminación que plantea esta ley es sumamente amplio ya es un concepto que le sirve a cualquier persona de hecho la primera crítica que se hace a esta ley al momento de presentar bueno antes de presentar la reforma es que muy pocas personas LGBT están usando esta ley hubo no tengo las cifras particularmente a mano pero me acuerdo que hace poco hace un par de años revisamos el uso de la ley y había algo así como menos de 10 casos que habían sentencias hacia LGBT entonces eso igual es complicado pensar que esta ley estuvo pensada por un crimen de odio y no se estaba usando para dicho aunque está bien cierto que se combate a toda la discriminación pero aún así hablaba respecto a o quería el objetivo era disminuir cierto o erradicar la violencia hacia personas LGBT y no fue cumplido ese objetivo y acá es donde yo les comentaba que pusiéramos el énfasis en arbitrario ya porque la discriminación es como que tuviera un apellido arbitrario y eso quiere decir que no no tiene fundamento que queda la voluntad de una persona que es la que digimina pero no del resto ya sí entonces qué es lo que habilita ese apellido que en nuestra ley actual lamentablemente haya situaciones de discriminación que estén justificadas ya pueden haber discriminación razonable cuando se funda cierto el ejercicio de otro derecho ya se llama ponderación de derechos se ve cuál es más importante y cuál predomina y ahí dicen algunos derechos cierto la vía privada la enseñanza la asociación el trabajo etcétera pero nuestra en nuestra jurisprudencia el poder judicial lo ha entendido como una cláusula demasiado abierta que habilita la discriminación en muchos casos que no corresponde cierto a los derechos acá mencionados o a una situación que de verdad sea legítima justificar la discriminación y eso es justamente lo que se está reformando hoy día y también comentarles lo último que sale que respecto al plazo que también es un problema que dice tiene 90 días desde la discriminación para para generar esta esta denuncia por la discriminación pero sabemos que la discriminación o los actos discriminatorios que tienen distintos niveles de gravedad muchas veces requieren no solamente una denuncia sino algún tipo de acompañamiento o de apoyo psicosocial y no está no está eso siempre incorporado en la nuestra ley pero todo esto está tratando de reformarse ya ya les hablé de los medios de prueba cierto que pueden ser más que en otros procedimientos civiles una multa definido y también que se incorpora como agravantes al código penal ya y también acá tenemos un registro que yo creo que ya está de más mencionado para avanzar un poquito más rápido la ley de identidad de género también son una es una ley anterior cierto a este proyecto de nueva constitución que buscaba hacer una discriminación específica hacia la comunidad trans que busca reconocer la identidad de género como un derecho ya lamentablemente no un derecho constitucional sino a nivel legal y además la primera norma en definirla cierto la convicción interna cierto de ser hombre o mujer lamentablemente un poco binaria pero en ese momento era muy revolucionario y que puede corresponder o no con el sexo y género registral entonces lo que facilita esto es el derecho a la identidad de género y a realizar cualquier tipo de cambio en el registro civil y que pueda ser administrativo y no con una persona como al frente que esté diciendo no con un procedimiento que tenga oposición esto administrativo es solamente un trámite los principios no patologizar hablamos de eso no discriminar arbitrariamente hablamos de eso confidencialidad cierto dignidad en el trato interés superior del niño y autonomía progresiva ya y se genera una escala de edades respecto a las cuales se puede acceder a la prerrogativa que otorga este derecho es decir los cambios registrales los mayores de edad administrativo registro civil etcétera entre 14 y 18 años sigue siendo judicial hasta el día de hoy se tiene que presentar una demanda prueba detectivo etcétera y menores de 14 años no se dice nada ya entonces también es como por así decirlo un derecho que se ve limitado sin un acompañamiento mayor y por último también los avances más recientes por así decirlo es el tema de la ley de matrimonio igualitario cierto que es mucho más habilitante que el acuerdo de unión civil y eso que conviven ambas normativas el compromiso presidencial cierto que fue satisfecho de la ley José Matías que es una ley que lamentablemente también se hace a propósito de un caso en que perdimos a un joven trans en una escuela a propósito del bullying de la discriminación transfóbica y que también hace algo así como dos meses se aprobó por fin en la Cámara de Diputados después de que el Ministro de Educación actual le diera su urgencia y tuviera la obligación cierto de legislar no sin los votos en contra de las personas conservadoras y se aprueban estas leyes que son como las más recientes en torno a la idea de que seguimos avanzando con las demandas del colectivo LGBT estas son la ya la propuesta de la Constitución no sé si Oliver quiere introducir el punto o le doy nomás eh si sería bueno eh contar que la nueva Constitución eh no sé si no existe aquí en el teléfono va a poder acercarme allá en el teléfono eh ya bueno esa Constitución es la que está acá pero no me estoy viendo eh esta eh su primera página dice su preámbulo que es nosotras nosotros el pueblo de Chile conformado por diversas naciones nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo paritario y democrático y eh dale una más a Rodri en su primer artículo eh menciona que Chile es un Estado social democrático de derecho es plurinacional intercultural regional y ecológico se constituye como una república solidaria su democracia es inclusiva y paritaria reconoce como valores intrínsecos y e irrenunciable la dignidad la libertad la igualdad sustantiva de los seres de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza ya conceptos que ya habíamos tratado al principio como la igualdad sustantiva eh como la inclusión y la paridad ya se garantizan los derechos humanos individuales y colectivos que son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer bienes y proveer bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política económica social cultural para su pleno desarrollo si me permiten hacer una reflexión al tiro de este primer artículo que está muy bien escrito en lenguaje neutro ya cuando habla de las personas eh para asegurar su integración habla de los seres humanos y su relación con la naturaleza así que me gusta mucho como está escrito esto y está súper bien que esté en la portada de la guía práctica del borrar avanza nomás Rodri super gracias Oliver es muy o sea yo estoy de acuerdo con tu opinión al respecto del preámbulo entonces esto no se queda solamente en la en el inicio sino que nuestra constitución tiene distintos pilares ¿ya? que son pilares orientadores que están incorporados de manera transversal en el texto de la constitución y por ejemplo se habla de un Chile inclusivo ¿ya? eh partir de la base que creo que ya se posó anteriormente de que la constitución de 1980 la constitución de Pinochet que nos rige actualmente no contempla ningún tipo de derecho para personas LGBT ¿cierto? ni siquiera menciona la palabra mujer entonces justamente acá se trata de eh antes de empezar a hablar de los derechos de cambiar la lógica ¿ya? entonces habla efectivamente de la igualdad sustantiva la no discriminación la inclusión social y la integración ¿cierto? la constitución como un mecanismo para reducir las desigualdades ¿ya? o sea esto es definición de lo que se puede decir perspectiva de género acciones eh cuyo efecto sea la disminución o erradicación de las brechas de género en la sociedad ¿ya? y sobre todo a grupos históricamente excluidos de especial protección ya les comenté de esas definiciones ¿cierto? y no somos solamente nosotros sino propuestas que reconocen personas mayores discapacidad niños y niñas adolescentes pueblos y naciones indígenas y la población LGBT Igualdad de género para este país las diversas normas que garantizan los derechos de mujeres niñas jóvenes y diversidad y disidencia están en el proyecto de nueva constitución cuando hablamos de paridad que hoy día ya va a ser un derecho en la nueva constitución que va a estar incorporado al funcionamiento de nuestra democracia también se hace un mandato abierto a que nuestro país incorpore mediante legislación mediante leyes mecanismos para la participación efectiva de mujeres y disidencia que ya vamos a verlo después de diversidad y disidencia ¿cierto? y además por cierto la vía libre de violencia la perspectiva de género en la justicia que sabemos que las barreras de género son atroces y la representación política paritaria e inclusiva ¿ya? si tenemos que hacer como una pinceladita de algunos escritos ¿cierto? tenemos esto para que lo vean ustedes espero que ya hayan ya se conozcan la constitución que la he leído más de una vez ¿cierto? pero tenemos efectivamente una democracia paritaria ¿cierto? que todas las personas eh todas las órganos perdón eh públicas semipúblicas o autónomos van a tener una composición al menos del 50% de mujeres y en ese artículo también se incorpora la posibilidad de eh hacer políticas y leyes para incorporar a personas LGBT la vía libre de violencia que lamentablemente es un proyecto que ha dormido mucho mucho en el Congreso que sigue durmiendo hasta el día de hoy y hoy día tenemos la posibilidad de que sea un derecho constitucional ¿cierto? de que se tomen acciones para erradicar la violencia y para proteger y reparar ¿cierto? a las víctimas eh incluso en el espacio físico y digital ¿ya? el derecho a la identidad que es una de las grandes ganadas que ya les voy a comentar de la población LGBT fue un derecho que propusimos como una norma eh como una iniciativa popular de norma es decir una norma que consiguió si no me equivoco como dieciocho mil apoyos firmas y hoy día está la constitución protegiendo a personas independientes de sus características sexuales expresión de género nombre orientación sexo afectiva y obviamente la identidad de género eh y garantizando por supuesto acciones afirmativas procedimientos y leyes correspondientes ya o sea el acceso cierto a distintas prestaciones por parte del Estado derechos sexuales reproductivos también a lo largo de este de este texto están de manera explícita cierto y de una forma que tenga una perspectiva de género inclusión etcétera ya y por último la justicia con enfoque de género que encuentro muy importante que exista eh que pueda tomarse en consideración la realidad de personas LGBT al momento de acceder o no acceder a la justicia eh sabiendo que la mayoría de las personas no denuncian porque el sistema judicial no está preparado para terminar con esa violencia sino que la termina por reproducir vamos a hacer un ejercicio comparativo ya de la constitución eh actual y la nueva constitución ya respecto por ejemplo a los derechos y la igualdad ya Oliver quiere hacerlo tú pregunta es que escucha algo sí eh igual muy bien rápido eh en la nueva constitución se compara eh en el artículo uno que ya lo leímos al principio eh se constituye la nueva constitución el estado de Chile como una república solidaria su democracia es inclusiva y paritaria ya eh se reconocen como valores intrínsecos y renunciables la dignidad la libertad la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza ya o sea es mucho más explícito y abierto en reconocer muchos más valores de la relación de las personas incluso con la naturaleza y eso es un gran avance eh dale con la otra el avance es que se demora un poco eh respecto a la identidad lo que ya estabas comentando anteriormente eh aquí habla del reconocimiento de la identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones incluyendo las características sexuales identidades y expresiones de género nombre y orientaciones sexo afectivas la constitución que nos rige actualmente no tiene ninguna mención a esto eh dale con la otra eh el estado garantizará el pleno ejercicio del derecho y la identidad a través de acciones afirmativas procedimientos y leyes correspondientes o sea la nueva constitución dirige a los demás órganos legisladores a que tienen que eh establecer procedimientos y leyes correspondientes para garantizar este derecho la actual constitución no hace ninguna mención a eso y esto es no menos importante ya que estamos en una institución de educación eh aunque sea superior es toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad la responsabilidad sexoafectiva la autonomía el autocuidado el consentimiento el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género eh continúa y la sexualidad que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia violencia de género y sexual eh y la constitución que nos rige no tiene ninguna mención a la educación sexual con estos enfoques integrativos super también para complementar igual eh hay muchas normas y yo diría que más de lo que esperábamos un poco que hacen mención a eh la protección a las diversidades cierto por ejemplo otra norma que ganamos fue el reconocimiento de las diversas formas de familia y también hay varias normas que eh perfilan nuestra democracia o algunos derechos que hacen mención a la no discriminación o a la igualdad de género o incluso mencionan a las diversidades y disidencias la igualdad sustantiva por ejemplo que hablaba Carla también que habla de que en el no que frente a la ley seamos iguales sino que eh gracias a la aplicación de ley haya una mayor situación de igualdad en las entre las personas ya como efecto no como causa entonces esas cuestiones son muy importantes y como último también decirles que hubo mucha participación de organizaciones sociales LGBT más de 50 en todo el país luchando por estos derechos de la nueva constitución y trajimos algo que fue mencionado anteriormente pero igual lo vamos a a tematizar que es en relación con esta infame e indecente perdón franja de la opción del no apruebo en la televisión abierta respecto de una persona que aludía a ser travesti o y trabajador sexual que fue víctima de un ataque cuando fue a cobrarle a un cliente y fue casi casi asesinada cierto y que lo que hace es no denunciar por amor ya haciendo alusión o una comparación a que el proceso constituyente fue un proceso manchado por la violencia y que en verdad había que hacerlo había que hacer uno con amor y yo esto como creo que es muy importante problematizarlo a propósito de las personas LGBT en primer lugar porque diría yo que por un lado tenemos una constitución que trae derechos que no pensábamos que iban a existir en mucho tiempo y que están en el texto de la nueva constitución y que consideran nuestras opiniones y hay más de uno no más no fue un descarte fue una participación democrática muy intensa por parte de la población LGBT y en segundo lugar ¿por qué rechazaríamos un texto que trae eso? ¿cierto? o sea la misma opción del no apruebo tiene esa interpelación respecto a como ustedes proponen quedarnos con nada ¿cierto? ¿cuál es su propuesta? porque ese sector político o esos sectores incluso sectores en plural políticos del no apruebo no ha respondido a las demandas LGBT históricas y eso se puede ver en las votaciones en el Congreso y la Convención y por último lo que podemos también tematicar respecto específicamente a lo que es la categoría entre comillas trabajadores sexuales y la categoría entre comillas de denuncia el no apruebo tampoco también se ha caracterizado por ser un sector sectores políticos muy en contra ¿cierto? de respetar los derechos de las trabajadoras sexuales que hoy día a nivel latinoamericano se han organizado para exigir el respeto de los derechos y también ser consideradas como personas de igual categoría e iguales derechos que el resto y son justamente los estos sectores políticos que han criminalizado muchas veces esta organización y por último el acto de denuncia es un acto muy importante para las personas LGBT respecto de que hoy día pensamos que la justicia no es para nosotros porque realmente iniciar un proceso judicial o una denuncia de cualquier tipo es revictimizarnos es revivir los hechos de violencia una vez y otra vez de forma extensa costosa agotadora física y mentalmente pero además para que el final de eso la conclusión de ese proceso sea la injusticia es decir que no haya una reacción por parte del sistema judicial para reparar cierto en la escala de derechos que fue atacada cierto por ese hecho entonces ahí también hay varios aspectos que son criticables y yo me imagino que ustedes tienen mucho también que criticar así que esa sería la presentación muchas gracias por su atención ¿Alguna pregunta chiquillas? ¿Profe? ¿No? ¿Todo bien? Mira Mira se enfoca solo eso Estás en un loop Sí estás en un loop ahí Oye gracias Rodrigo por el tiempo y a la gente que está en el live de Instagram y vamos a cerrar Así que No gracias a ustedes no sé si me están dando la palabra porque me veo a mí pero le agradezco también por la invitación Sí para que cerremos podríamos hacer una foto con Rod y yo voy a buscar a la Caro nos trae ahí un poco en el enlace Se ha ido ya Se ha ido ya Ah y hay que detener la grabación Si queréis os tomo la foto Ya y y